Hermano Puertas, ¿puede una persona que es miembro de una iglesia dar sus diezmos a otra iglesia? Negativo, porque sería como si usted trabaja y en lugar de traer el dinero para la comida de su casa, usted se la reparta a un extraño. No, la Biblia dice traer los diezmos, las ofrendas, las primicias, todo eso tiene que venir a la casa de Dios donde tú te congregas. Si tú comes en este restaurante, no vas a pagar en el del frente, tú tienes que pagar la luz a donde la consumes, tú tienes que pagar tus diezmos, tus ofrendas y tus primicias a donde te estás congregando, porque es allí donde recibes el pan espiritual.